De la pura pata se lo ha hecho, viejito, eco Señores, llegó septiembre, ayayay, me he visto de guaso Encillo mi potro vallo, contento están mis caballos La yegua valla me mira, ayayay, desde el potrero El potro barro se espera, ayayay, su lindo apero El potro barro se espera, ayayay, su lindo apero Ayabayabay, tiquitiquití, arriba las palmas Ayabayabay, tiquitiquití, sáquese los guantes Que en este rodeo mi alma, los guasos, amo al agua y té Muera, muera, guay, ya traje el novillo, quiero pasatillo Póngale a la escuela, se manco patrón Se vienen los cuatro, buen ayayay, estamos pa' campeón Se vienen los cuatro